¿Cómo eliminar el mal aliento de la boca de forma fácil y rápido? Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle clic a la campanita y luego recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. ¿Quieres saber qué es bueno para el mal aliento? Primero, es importante enfocarse en tu higiene bucal, ya que las malas prácticas de limpieza pueden producir un aliento fetido. Hay muchas otras causas del mal aliento, pero esa es la principal. Por esa razón, es bueno poner atención a tu higiene bucal para saber si tienes mal aliento debido a esto. Hoy en tu canal Salud y Belleza, te vamos a hablar de los remedios caseros más efectivos para el mal aliento, que puedes preparar y probar desde la comodidad de tu casa. Bicarbonato de sodio para aliviar el mal aliento. El bicarbonato de sodio es una de las sustancias más empleadas en el tratamiento de la litosis. Sus propiedades antimicrobianas ayudan a controlar el crecimiento bacteriano para neutralizar el mal olor y posibles infecciones. Ingredientes 1 cucharadita de bicarbonato de sodio 5 gramos 1 vaso de agua tibia 100 mililitros ¿Cómo prepararlo? Diluye el bicarbonato de sodio en agua tibia y realiza gárgaras 2 o 3 veces al día. Aceite esencial de árbol de té Por sus potentes cualidades antisépticas, el aceite esencial de árbol de té es un desinfectante natural que inhibe la acción bateriana en la boca para controlar el mal olor. Ingredientes 5 gotas de aceite esencial de árbol de té 5 gotas de aceite de menta 3 gotas de aceite de limón Media taza de agua tibia 125 mililitros ¿Cómo prepararlo? Incorpora los aceites esenciales en media taza de agua tibia y hazte un eshuangue 2 veces al día. Perejil El perejil contiene una sustancia llamada clorofila que actúa de manera eficaz contra los síntomas del mal aliento. Ingredientes 1 puñado de hojas de perejil Media taza de vinagre de manzana 125 mililitros ¿Cómo prepararlo? Pique el puñado de hojas de perejil y sumérgelas en vinagre de manzana durante 15 minutos. A continuación, mastícalas durante 1 o 2 minutos. Repite el remedio después de cada cepillado. Vinagre de manzana El vinagre de manzana contiene ácido acético, una sustancia que baje el pH de la boca para alterar el ambiente que necesitan los microorganismos para proliferarse. Ingredientes 3 cucharadas de vinagre de manzana 30 mililitros 1 vaso de agua 200 mililitros ¿Cómo prepararlo? Diluye el vinagre de manzana en el vaso de agua y usa el producto para hacerte un enjuague bucal. Té de ortiga El té de ortiga es una bebida depurativa que estimula la eliminación de toxinas y metales pesados acumulados en el organismo. Aunque la mayoría lo ignoramos. Esas condiciones también influyen en la dificultad para controlar el mal aliento. Ingredientes 1 cucharada sopera de ortiga 10 gramos 1 taza de agua 250 mililitros ¿Cómo prepararlo? Coloca a hervir la taza de agua. Agrégale la ortiga y déjala a fuego lento 5 minutos. Retírala. Espera hasta que se enfríe y toma dos tazas al día. Además de emplear alguno de estos remedios contra el mal olor, recuerda reforzar las medidas de higiene bucal con un buen cepillo, enjuague y hilo dental. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te será de gran ayuda. Será hasta la próxima entrega. ¡Gracias!